Quizás hayan percatado que soy un apasionado de la historia, pero es que es realidad ese acerto de que todo se presenta al menos en dos ocasiones, una como tragedia y la segunda como farsa. Y esta sentencia aplica mucho al proceso penal en México. Constitucionalmente, el proceso penal mexicano desde 1917 experimentó diferentes reformas constitucionales. Las primeras de ellas tuvieron que ver con el beneficio o el derecho de la denominada libertad provisional bajo caución. Desde la Constitución de 1917, la Constitución Las personas detenidas tenían derecho a la libertad provisional siempre y cuando la media aritmética de la pena aplicable al delito de que se tratara no excediera de cinco años de prisión. La cantidad máxima de fianza que se estableció en 1917 fue la cantidad de 10 mil pesos. Esto va a cambiar aproximadamente 30 años después. En 1945 se da una segunda reforma al artículo 20, fracción primera de la Constitución, que era el que regulaba en aquellos tiempos esta figura. Y la reforma fue para aumentar el monto de la fianza, eliminando el tope de los 10 mil pesos y llevándola hasta 250 mil pesos. Y si el delito le habría representado un beneficio al autor, debería de cuando menos garantizar tres veces más ese monto. ¿De dónde sacó el Constituyente? Que en la etapa preliminar de preinstrucción se podía establecer que la persona sometida a proceso hubiera obtenido ese beneficio. La presunción de inocencia, esa ni existía en nuestro país en aquellos años y desde la Constitución.